¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, pues agujas todos los días veis que podéis coger, si queréis. Eres un pez que abunda. Abunda y mucho, además. Vete por ahí, anda. ¡Ole, ole! ¿Qué pedazo de medregal va para allá? ¿Sí? Dos, bueno, pedazo, tres kilos va a lo mejor. Ahí va para allá. Para allá va. Para allá. Sí, sí, eso era claramente una negrita, pero vamos, se ha visto perfecta. Eso es otro pez de ese tamaño y muy similar, porque vamos, era igual. Algo me lo había cogido el jick, sí. Pero se ha soltó. Movimiento sexy. Ahora que acabo de lanzar. No, pero no deja, a ver, a ver, a ver, a ver. Nos podemos ir dentro de dos minutos, de cinco a de siete, no hay problema. Yo llevo, arranco el motor, te lo digo rápidamente para meter presión. Esa es la clave. Si me he dado cuenta que pesca mejor, pobre presión. Trabajo mejor bajo presión. Tú fíjate ayer, es la presión que teníamos de no pescar nada, pum, ventea. Es la presión que no tenía nada, pum, chereu. Mete presión, Tomás. No, 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 no. ¿Veo la piedra ahí, vente? Sí, la veo, la veo. ¿Sí? Ah, se está comiendo mal, ¿eh? Cabrón. Ahora te he clavado. Sea lo que seas, cabrito. Joder, no me jodas, tío. Qué pesadilla. Qué rabia, tío. Joder, no sabes lo que me ha jodido esto, ¿eh? Caguen tus muelas, vete pa' afuera. Sí, sí, anda, hombre. Vete pa' aquí. Pesadilla, de verdad. Sois una pesadilla. ¿Quieres, me dedícate? Nah, me va a tocar esta. Tira. Jajaja. Eh, Blue Runners, Blue Runners, en esta parte. Ahí abajo. Buah, se ha distinguido perfecto, tío. Míralos, míralos, míralos. Míralos, encima de la roca están ahí. Ahí unos pocos. Hay una roca que sube mucho ahí. Están encima. ¿No te cobran? Ahí, no. Pasan de mí. Buah, está petado, ¿eh? Hay de todo, pero hay más. Hay pez pasto. No sé, hay muchas cosas ahí abajo. Pero ignoran total y absolutamente... Tira hacia este puente pa' acá a la prueba, tú. Escúchame, tira ahí abajo. Madre mía lo que se ve ahí abajo. No, pero son castañetas, ¿no? No, no, amigo. Tú estás viendo las castañetas, pero yo aquí estoy viendo los azules así. Así. Están aquí. Aquí no hay ni puto caso al señor. Que en mi puto caso me hacen al vinilo este. Ahora hay un banco de peces así, azules. No sé qué son. Vaya pedazo de aguja, tío. Mira qué pedazo de aguja. Tú, que es así, ¿eh? Es enorme. Mira la... ¿La ves? Sí. Joder, qué pedazo de aguja. Madre mía. Aquí me eres la verdad. Hostia. Escúchame, tírale. A ver, está todavía por ahí. Sí, ahí va. Ahí va. Espera, déjame que tire, que estaba por ahí. En ese camino. ¿En serio? ¿Ahora vas a pasar del señuelo? Cagüen. Joder, macho. Buah, cuánta sardina, tío. Qué pasada. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Hostia, qué locura. Y de buen tamaño, ¿eh? Sí, sí, no. No son pequeñas. Están, están... Ola, ola, ola. A ver, voy a tirar para allá. He visto un ataque ahí hace un momento. Tenemos una mini pajarera aquí delante. Gross. Vamos a ver si algo... Uh, ahí ha pegado una hostia algo. A la carnada. Hostia. O sea, hay una bola de esto aquí delante enorme. Sí, sí, sí. Está... Está a tope esto, ¿eh? Vamos a ver. Uh, perfecto. Vamos a ver. Se vienen para acá, de hecho. O bueno, nosotros vamos para ella. A ver si hay algún bechete. Vamos. 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 Vamos, babies. Vamos, babies. Me da igual. Me da igual, tío. Mira. Justo. Justo lo decimos. Vamos. Sí, sí. Vete para aquí. Vale. Vamos. Vámonos. Eh. Qué puñetas es esto, tío. Arriba del todo, ¿eh? Me ha pegado el abadejo este, tú. Un falso abadejo, ¿sabes? En superficie, prácticamente. Detrás de... Increíble. Hostia, tío. Una cherna. Una cherna. Una cherna. Esto es un falso abadejo en mi tierra. Aquí lo llamamos cherna, corazón. Pues una cherna. Aquí lo llamamos cherna. Aquí es una cherna. Aquí es una cherna. Y la has cogido en la platita de tarrafal, en arena, medio de arena, piedra, y te subió a... Arriba el todo, tío. El pero, el pero. Pero, espera. A ver. Se han liado. Pero, espera, que el hilo está liado. Ahora. Ya está. Ole. Sí, señor. Vaya hostia que ha metido arriba. ¿Tiene bien agarrado? La boca. Ahora. Sí. Sí, señor. Ya lo he gasto. Qué guapa. Sí, señor. Bueno, primer pez para el día. Bueno, primer pez porque la aguja ya ni la cuenta. Papetán. Adiós. Me flipa que hay 12 metros por ahí haya pegado arriba. Cinco y medio. ¿Cinco y medio? Cinco y medio, cinco y medio. Hostia, me parece ya más profundo, coño. Arriba del todo, ¿eh? Bueno, voy a seguir lanzando que la carnaz sigue activa aquí. Madre mía, la abrilla está a chocolate, ¿eh? Sí. Oh, algo me he comido. Ah, se ha soltado. No repites. No repites. Me cago en. Me cago en. Amigos, estoy haciendo rock fishing con un 0,40, ¿eh? El doble de lo que pesco en mi tierra. Y este hombre sigue diciendo que voy fino. El llevo un 50, para conseguir una idea. Coño, vaya piedra que hay aquí, Tomá. Cuidado, ¿eh? No, no pegas, pero esa piedra está muy cerca, ¿eh? Sí, pero la piedra está a cuatro metros y medio. Sí, no estaba tan cerca, pero... Uuuh, buena picaza. Uuuh, bien, 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 bien. Bien. Una tocada. Bien. Uuuh, qué roca sube aquí. Sin peligro, ¿eh? Pero sube. ¿De verdad? Mira, a ver. No, no, ya la has pasado. La detrás de ti la vas a pasar ahora. No es la primera vez que navego, Tomás. Y en mi tierra hay zonas donde son muy chungas. Sí. Pero al principio no le debía por cero. Ni idea de esta forma, no le debía estar cerca de la orilla normalmente. Y el bote este tiene 50 centímetros de... Claro, no tiene casi calado. No, no. Pero realmente 50 centímetros. ¿Eh? Agujón. Qué pesado. Sí, sí. ¿Está cerca de la orilla no puede ser? Se soltó. Y otra. Sácame de esta tierra. Solo hay agujas. Putas agujas. Eso sí, me están cuadrando agujas todos los días, vamos. Llévanme por allí, que parece que veo rocas allí. Varias. Está guapa esta zona, ¿eh? Así piedras sueltas y tal. No sé si habrá pescado, pero... Está chulada, está chula, chula, tío. ¿Eh? Está muy guapa, tío. Tiene el típico fondo para bucearlo haciendo free dating y tal, ¿sabes? Snorkeling. Mira. Es que yo snorkeling te ha buceado figuramente. Otra piedra ahí que sube bastante. También ahora están la marea baja, ¿sabes? Todavía eso hace que... ¡Oh, mira qué rocón! Madre mía. Ese que estamos viendo. Ese si hubiese tocado, tío. Uf. Menos mal que no... No sé si lo hubiera llegado a tocar, pero... Ahí, ahí, ¿eh? Perfecto. ¡Y cada agujón! Qué pesada. Aguja. Al lado de la roca, tú. Estabas echando la puñetera. ¿Aguja esto? Creo que sí que lo es. Sí, sí. Ah, no, no es una aguja. No es aguja. ¡Oh! Un chereu niño. ¡Hola, majete! Me ha alegrado la mañana. Oye. Escúchame, voy a día por chereu. O sea... Hacereu por día. Hacereu por día, mínimo uno. Puedo ver cómo ha embocado, ¿eh? Sí, hijo, sí. Uh, no, voy a necesitar los alicates. Déjamelos. Un bocado total, ¿eh? No se llaman. Se ve que tiene más ojos para... Ay, ay, ay. Muchas gracias. Me ha encantado. Una hostia muy guapa en la superficie. Una carneta guapa aquí. Sí. Ahí hay... Son castañitas y burritos. Sí. Las rayas azules son castañitas y los otros... Todos castaños. Se llama bubil. Es un pejón. Aquí no, en una zona así, un poquito lejana, tal. Sí. Todo en las zonas protegidas. En las zonas protegidas. En las zonas tocadas que yo. Claro. No nos hemos ido al norte, ni nos hemos ido... Zonas más exterior. No hemos ido ni siquiera a la punta. Pues muy mal, habría que haber ido ya. ¿Eh? Estando aquí en las zonas tocadas. Vámonos, ¿dónde hay pescado? El tiempo, el tiempo, corazón. El tiempo. El tiempo. Las condiciones meteorológicas. Joder, ¿será que no son buenas hoy? El interior hidrógica. Vale, hoy vas a ver una cosa. Sí, allí, allí... Allí supongo que hará... Las reinas, llevas a la piedra, la vez que salió allí, otra vez. Ah, mira qué bonita es esa azul. Las dos reinas, las azules son castañitas. Mírala, sí. Mira la garopa allí. Le vas a la piedra aquella. Sí. Echa el pelo, pero allí te comien a salir la garopa. No quiero. No quiere garopa. No quiero garopa. Ha visto, gente, lo que hace Cabo Verde, la gente elegir qué quiere coger. Elegimos ya y todo, qué queremos. Aquí no quiero coger más garopa. Uuuh, picada. Es que no quiero más pargo. Es que no quiero más aguas. Bueno, lo del pargo todavía no tengo. Si me voy uno por día. Uy, uy, qué queda, señores. Han visto ustedes, ¿eh? Y arriba. Señores, hoy toca polvo. Así es la pesca. Yo no quiero garopa aquí. Yo no quiero alguna. Ya sabéis que si venís aquí, esto es lo que hay que aguantar. Mamón. Mirad qué bonita esta zona, amigos. Cala, una punta espectacular con tres cuevas y otra cala. Esta de roca y esa de arena. Qué bonito, tío. Y este es el pueblo más al oeste de África, ¿no? Hemos quedado. Que aquí solo se puede llegar con... A pie o en barco. No hay más opción. Y a pie es una matada. A pie es una matada. A pie es una matada. No te juro. Los de aquí vienen con el barco. Esta gente de vacaciones a patear en medio del solaje y después para pagar un barco para que los lleve de vuelta. Para que los lleve de vuelta, claro. Porque la matada de llegar hasta aquí deben ser, ¿qué? ¿5 horas? ¿6? Cuatro y media. Qué bonito, tío. Y todo en la base del Tokoroa. Qué guay, tío. Ah, mira. Ahí se ve un camino, sí. Sí, antiguamente. Sí. Antiguamente se había dos puertos hasta el... Qué guay, tío. ¡Mira! Dale, 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 dale. ¡Ah! ¡Se vuelven locas! Mira, mira todas las que hay. Hostia, qué musiquilla. Esta no tiene copy, ¿no? Dale, 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 dale. Qué cabronas. Ya se han desconfiado. No están pa' esto. Mira, 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 todo el tiempo siguen, pero no acaban de... ¿Eso qué es? Ahí hay más cosas, ahí hay más cositas, ahí hay más cositas. Ahí hay algo más, ¿eh? Sí. Uh, la que hay de aquí. Creo que voy a meter un yico o algo. Vale, 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 vale. Tomás, eso es grande, ¿eh? Ahí, ahí, se ha ido un pez así. Pues tal, ¿eh? No, no, voy a poner algo un poquito más tal. Y mire, te he pasado el tío aquí debajo, ¿no? Sí, sí, sí. Están acojonadas. Están acojonadas. Claro que sea que... No lo he distinguido, ¿eh? Lo que he visto. Son pobladas, tío. ¿Obladas? No. Sí, sí. Sí. Bueno, pues algo se ha clavado. Garopa. Tiene pinta. Pegaba abajo y se clavó. Automático. La garopiña. La del día. Todavía no había salida. Ya salió. Ya salió. Pues ya no importa que salga más. Chiquitita tiene unos colores vivos, ¿eh? Qué colores, tú. Qué pasada. ¿Dónde estás? Fiera. Se metió. Mírala, dos. Guau. Guau. Ok, ahora seguirán el bote. Cogerán a este del bote. Guau. Qué pasada, tío. Ay, Cabo Verde, amigos. No sabes lo que te vas a encontrar. Y eso que estoy en la peor época del año de pesca, según me ha dicho Tomás. Aquí en noviembre no parece ser lo mejor, ¿no? Baja, en el año. De mayo pa'lante. ¿Eh? De mayo pa'lante, de verano. De mayo pa'lante. Pues ya es. Vamos, amigos. Por fin me cuadra. Algún pescito, un poco decente. Vámonos. Arriba, cabroncete. Vamos, vamos, vamos. No lo sé, pero ha pegado muy bien en el fondo, ¿eh? Hay que despegarlo, Tomás. Tomás. Vale, vale. No, ya está. Lo tengo, ¿eh? Lo tengo, es mío. Vale, vale, vale. Y de profundidad vamos bien. Vale. Vale, ahora quiere correr. Vente pa'lriba, cabroncete. Vamos. Me pones el cinturón de combate, Tomás. Por favor. Me estoy clavando la caña, pero a muerte. Estoy haciendo la fuerza con las piernas y la espalda, más que con el brazo. Un besito cariñoso. Gracias. Me gusta, me gusta que me toques. Vámonos, baby. Me coges, ahora cuando vayas la mía, mi cámara. Lo que quieras, cuidado, ¿eh? Si me sacas este teque, te cojo lo que quieras. Queda grabado, gente, garantizado. Depende de qué vida que te cojas, te cogeré más suel, más dura. Concerca. Toma, anda, grámbame. Si te estoy grabando con la mía, así te diga la posición. Vale, vale, vale. Quiero los dos ángulos de la mía también. Ya tengo picada y todo. Así que... El resto de la pelea, por favor. Pero es que cuando me muevo no se graba bien porque estoy haciendo el tonto. Bueno, pero eso es normal. Ya, pero la gente no lo sabe. No lo digas. Te estoy viendo ya, mamón. Dale, dale. Nos tuvimos que venir al oeste de la isla. Al oeste de África. Al último lugar de África para cogerlo. Alegos, madre mía. Qué locura. Muy señor. Vale, ahora parece que ya va dejándose un poco. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está el mister Black Jacky, amigo. Sí señor. Parece, 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 parece. Parece y es, baby. Eso qué es? Eso es una burbuja del aire. El aire. Pero te lo tienes que sacar tú solito si yo estoy con la cámara o no. No, no hay problema. Eh, 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 eh. Se escucha bien el pepino. ¿La cámara es si salpica para salir o no? No pasa nada. Vale, vale, vale. Simplemente que no se ensuche la venta. Eh. Toma ya. Sí, joder. Espera, espera, espera. Que tengo un tembleca arriba. Espera, espera, corazón. Hacemos carretito, cañón y cañero. Un, un, un. Vamos. Contra el sol. Vámonos. Mis amores. Boom. Black Jacky. Y además, tochete, eh. Tú qué dices, Tomás. Buena talla ya, ¿no? Bueno, 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 bueno. Pesa, eh. Pesa la hostia. Sí señor, brothers. Uh, uh. Bueno, y como buen hermano. Oh. No, se me carga de algo. Libertamos. Lo vamos a adivinar. Sí. Y justo es lo que habías dicho, además, eh. Sí, vamos allí, que hay Black Jack y tal. El sitio es el sitio. Parece que, enfocame. Parece que Tomás tenía razón. Hay Black Jack. Adiós, amigo. Estoy yo más reventado que tú, cabrón. Míralo, ahí va. Muy bien. ¡Bros! Joder. Vamos a cerrar aquí con esta pelea épica y bicharraco. La mañana es muy difícil. Ha salido algún pescadito. Aquí es que nunca paran de salir pescado, sobre todo agujas, todas las que tú quieras. Hemos cuadrado bien la mañana. Vamos a dejarlo aquí. Tomás. Grande, tío. Pues sí, ahora sí acabo más feliz, tío. Ahora sí que va prometiendo. Y ya haremos marea subiendo ahora, que no se pierdan el vídeo mañana. Mañana tenéis que verlo. Además, vamos a seguir grabando incluso hasta la noche, como ya hemos hecho estos días atrás. Lo que significa que en la noche, ya sabéis, pasan muchas cosas. Me tiene escravizado. 14, 16 horas diarias. Y te decía así, al segundo día ya querrás descansar. Sí, sí. No tenéis ni idea de mí. También pescaremos a cebo, que era lo que habíamos dicho. Seguramente fondearemos de aquí un rato. O no. No lo sé. Pues como si piquen así, no. No lo sé. Adiós, Tomás. Nos vemos mañana o ahora, mejor dicho. Estamos pasando el punto. Voy ya. Hasta luego, amigos. Chao. Mira lo que es, tú. Otro de los secundarios, tío. Otro de los secundarios que quería coger. ¿Lo paro bajando? Sí, sí. Es que de repente he dicho, no ha podido llegar nunca en la vida. Por eso he encendido la cámara y le he dado. Oh, 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 oh. Se emociona. Oh, 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 oh. Ni medregal ni hostias. Mira que era.